¡Paz! ¡Perro! ¡Conejita! ¡Para! ¡Ahora a vuelo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Vamos a soñar! ¡Y a navegar! ¡Todos a subir! ¡Y al espacio ir! ¡Sí! ¡Vamos! El deseo de invierno ¡Soy Paz! ¡Ey! Están... Encendemos las velas en el solsticio de invierno para ayudar al sol a brillar más durante todo el invierno. A pesar de que fue el día más corto del año, fue el mejor día del año. ¡Sí! ¡Esa sí que es una tradición! ¡Está nevando! ¡El viento está soplando! Pide un deseo de invierno ¡Que la gente me siga acá! ¡Ya regresamos con tu programa favorito! ¡No! Los agentes encubiertos regresan para exponer lo que nadie se imagina. No tiene nada de respeto. Eso explica muchas cosas. Porque es impensable. Se llevó 700 dólares en patas de cangrejo. ¿Absurdo? ¿Qué? ¡Ay, no es cierto! ¡Es tu tequila! ¡Es asqueroso! ¡Va a quemar tu restaurante! ¡Wow! ¡E imposible de creer! ¿Viste eso? ¿Esto es una broma? ¡Oh, no, no, no! ¿Y tú que creías que era seguro ir a los restaurantes? ¡Encubiertos! Los lunes a las 8 oeste. En Discovery Familia. ¿Cansada de usar espejos que no se ajustan y que no te permiten verte de cerca? ¿Tienes que hacer malabares para ver lo que estás haciendo? Necesitas el Flexible Mirror, el espejo flexible con iluminación y aumento que se acerca a ti. Solo pégalo y gira la base. El mecanismo de ventosa con supersucción te permite ponerlo en cualquier superficie lisa y no porosa, horizontal o vertical. ¡Mira con qué fuerza se adhiere! Sea lo que sea que hagas, el Flexible Mirror se acerca a ti. Espejos similares pueden costarte más de 100 dólares y ni siquiera son flexibles. Pero ahora puedes obtener el Flexible Mirror por el precio especial de solo $19.99. Estamos tan seguros que el Flexible Mirror te gustará tanto que viene con una garantía de reembolso de 90 días. ¡Y esta es la mejor parte! Te daremos envío gratis en toda tu orden. ¡Llama ya! Llame al 1-800-848-0761 o visite TriflexibleMirror.com Soy el oficial Scott Saved y este es CopCam, la cámara de seguridad inalámbrica más pequeña que una pulgada cuadrada. Puedes esconderla en cualquier lugar y grabar cualquier cosa cuando detecte movimiento. CopCam graba en alta definición e incluye un potente micrófono para grabar un audio perfecto. Y con un sensor de movimiento de alta tecnología, solo graba cuando es necesario. Luego, solo carga en tu computadora. Llama ya y ordena CopCam por solo dos fáciles pagos de $19.99. Ordena ya y lo actualizaremos a nuestra CopCam Elite con 6 LED infrarrojos para grabar de noche. Y te enviamos nuestro clip giratorio para convertir tu CopCam en la mejor dashcam, cámara corporal o de acción gratis. Y finalmente una tarjeta de memoria de 8 GB gratis. Llama o visítanos online para duplicar la oferta, solo pagas un cargo por separado. Puedes tener todo esto, pero tienes que ordenar ya. Llama al 1-800-893-4152 o visite CompeCopCam.com. Ordena ya. No dejes que su cabello rubio y su cara bonita te engañen. Jasmine Roth es una mujer de herramientas tomar y definitivamente no tiene miedo de ensuciarse las manos. Junto a su equipo, rompe los moldes para convertir casas prefabricadas en espacios originales y únicos. Toma nota e inspírate. Un hogar único. Un nuevo episodio. Miércoles a las 8 oeste en Discovery Familia y Discovery Familia Go. Soy Cristina y tengo un nuevo emprendimiento. Esta área nos da vergüenza. Ok, la cambiaremos. Acompáñala en su nueva vida. Cristina en la playa. Estrena el miércoles 22 de abril en Discovery Familia y Discovery Familia Go. Continuamos con tu programa favorito. Estrena el miércoles 22 de abril obviamente Elliot, Adelante